Hola, somos la empresa Quantum Software y hemos desarrollado una aplicación para la empresa Girls for STEM. A continuación, os pedimos que nos acompañéis en una breve ruta por las distintas ventanas de nuestra aplicación. Os iremos explicando en qué consiste cada una, cuál es su función y esperemos que os guste. Para empezar a utilizar esta aplicación, se nos pedirá proporcionar unas credenciales de acceso, es decir, un login y una contraseña. Desde esta ventana podemos consultar todas las expertas que están dadas de alta en nuestro sistema. Con solo clicar en una, confirmar la selección, podremos obtener todos los datos de ella o proceder a actualizar los datos. En esta parte del programa, seleccionada una experta, podemos visualizar y editar sus datos. Tenemos una foto suya, su nombre, apellidos, email, país de residencia, teléfono, provincia, puesto de trabajo, empresa, campo de trabajo. Si tiene o no disponibilidad para movilidad. Una bibliografía que, en el caso de que la experta haga algún curso, alguna capacitación que quiera subrayar, podría añadirla a posteriori. Sus redes sociales, que son opcionales. El estado, que puede ser modificado de disponible a no disponible, por razones varias. La forma en la que puede desplazarse, porque puede desplazarse el centro directamente, o que el alumnado acuda, o exclusivamente por videoconferencia. Los tipos de charlas, puede estar adquisita a las charlas family, a las profesional o a ambas. Desde este menú, vamos a asignar expertas a un centro. En primer lugar, seleccionamos de los centros que están dados de alta en nuestro sistema. Y en segundo lugar, elegimos de las expertas dadas de alta también en nuestro sistema, una a una, las cuatro expertas. Plicamos en registrar y ya estarían asignadas a un centro. En la pestaña de consultar charlas, tendremos un listado con las distintas charlas. Es decir, tendremos un listado de las charlas family, un listado de las charlas profesional. Además, tendremos la opción de dar de alta las charlas family o las charlas profesional. En la ventana de actualizar charlas families, tendremos un listado de los centros disponibles. En el que se verá el nombre, la fecha, la hora, la ubicación y la URL. Tendremos la opción de modificar la charla, de eliminarla o cancelar la operación. En la ventana de alta charlas family, tendremos un listado de los centros disponibles. Para esta nueva charla, se le asignará un nombre, una fecha, una hora, una ubicación y una URL. Tendremos la opción de dar de alta esta nueva charla. Además, podremos cancelar esta operación. Desde este menú, vamos a crear una nueva charla profesional. Le asignaremos un nombre, una fecha, una ubicación y una hora. Y luego, desde el menú de la izquierda, elegiremos las expertas que impartirán dicha charla. Todos los días a las 4 de la mañana, el sistema debe enviar un correo a girlsforesteen.v.es indicando las altas del día. Todas aquellas expertas que se han dado de alta, vendrán en ese correo. Y en la ventana que estamos mostrando, será donde le sean indicadas como nuevas al personal de proyecto. Ese personal de proyecto será el encargado de revisar todos los datos y, en caso de que sean válidos, añadirlos al sistema.